Un niño de 12 años que cursa cuarto de primaria en el colegio Carlos Arango Vélez estaría siendo víctima de bullying. Según los familiares del menor, esta sería la tercera vez que habría sido violentado por sus compañeros de curso. El primer episodio habría ocurrido tan solo a la semana de ingresar a la institución. Le quita la maleta, lo saca de las clases, lo saca del salón. Una vez intentó arrojarlo por la baranda de las escaleras. De acuerdo con las directivas del colegio, este año se han presentado tres casos de matoneo en la jornada de mañana y tarde. Incluso un menor la semana pasada fue herido con arma blanca a la salida del colegio, razón por la cual han trabajado en estrategias para mitigar los hechos. Algo que hemos evidenciado en nuestra comunidad estudiantil es un inadecuado manejo del conflicto. Por eso desde el año pasado con el Comité de Convivencia se han articulado algunas acciones y que estamos implementando este año. Que como ustedes lo pudieron ver, se hicieron la toma al inicio, a la entrada al colegio, desde los acuerdos de convivencia para cumplir nuestro pacto de convivencia. El niño sufrió una fuerte lesión en su boca y hematomas en la cabeza. Tiene cinco días de incapacidad por esta situación. El médico lo envía para el cirujano, para que le hagan la cirugía, pero al final no se la realizamos. Los familiares del menor ya radicaron el caso en el ICBF y están a la espera de las medidas que se obtienen en una reunión con las directivas del colegio este miércoles. Y de otro lado el gobierno distrital entregó...